Continuamos haciendo este programa acerca de estudiantes de La Plata. A ver Sebastián Turner, anduvo paseando en una mañana de otoño. Podría decir por mi segunda casa ya. Así que sí, estuvimos paseando por ahí, por el country, teniendo en cuenta que se cumplían años de la obtención de la copa. Entonces, bueno, fuimos a charlar con gente, personas, no sé cómo llamarles ya, porque son instituciones que están ahí en el country todos los días. Con Chapa tuvimos la oportunidad de estar encerrados en un cuartito, hablando un rato largo, con Juan Ramón Berón, con el Bocha Flores y con Cachito Malvernado. Guardianes. Y ellos, cuando nosotros les preguntábamos qué hacen acá, el Bocha Flores, con los ojos llenos de lágrimas, dijo, cuidando. Y yo me recuerdo en ese momento, fue antes de ayer esto, me quebré, fue como que me emocionó escucharlos. Y digo, qué sé yo, no sé, la gente por ahí los termina como naturalizando. El que va al country los ve tan seguido ahí que ya es como que los saluda, como si fueran personas, lo son, de hecho, son personas normales, digo, pero es como que uno no termina nunca de darse cuenta el quiebre que generaron ellos y todos los compañeros que obviamente conformaron aquellos equipos de la década del 60 en la historia de estudiantes. Yo a veces me pregunto si nosotros estuviéramos acá sentados, todos nosotros, si ellos no hubieran existido. Digo, es una cosa muy fuerte que uno siente, digo, por eso yo los veo, los saludo. Bueno, acá el ruso tiene la posibilidad de verlos también todos los días. O sea, viven ahí. En algunos momentos, bueno, por ahí nosotros vamos a hacer un... Vamos a poner fragmentos por ahí de lo que ellos hablaron, pero por ahí no quiero repetir cosas que por ahí vamos a escuchar. Pero el Bocha... Para todo el pueblo pincharrata sabe que, bueno, en las redes va a estar toda la charla que han tenido, es una charla muy extensa. No, pero digo, el Bocha en un momento, no sé cómo fue que le preguntó Juan o yo, le preguntamos qué era estudiante, se dijo que cuando... O sea, él sale de la casa y va para el country, y que a veces tiene que ir a lo de la hija y faltando dos cuadras para llegar al country se dio cuenta de que se había equivocado y... O sea, esa es la vida de ellos. Ahí es estar todo el día, es no solo lo que construyeron con aquel equipo, sino también todo lo que todos los días le aportan a estudiantes, estando ahí, hablando con la gente, como dijeron ellos, cuidando. El 16 de mayo se cumplió aniversario de la obtención por primera vez de la Copa Libertadores. En estos días hay una suerte como de aniversarios todos seguidos de cuando... Porque se jugaban en mayo en esa época, las finales. Exacto. Así que tenemos Copa Libertadores para rato. A los copazos limpios. ¿Qué sensaciones quedan después de tanto tiempo? ¿En qué recuerdo de aquella copa? Y son muchos años, ¿no es cierto? Y uno se... Por ahí hay cosas que se van a olvidar. Principalmente fueron muchos partidos. Porque teníamos que pasar zona. Que las otras copas no fue así. Bueno, fueron pasando los partidos, fuimos ganando. Bueno, ya pasamos esta zona, esta ronda, vamos a pasar la otra. En un momento dado lo encontrábamos. Le ganamos a la final. ¿A quién le ganamos a la semifinal? A Racing. A Racing el partido de la Cancha Riga. Le ganamos a Racing y ya fuimos. ¿Y a ser campeón? ¿Cancha Riga? Sí, Cancha Riga. Bueno, ahí hizo un gol Juan de China. Golazo. Golazo. La diferencia de gol. Un golazo. Golazo de Chile. Después lo empataron de penal. Y ahí fuimos a la final con Palmeiras. Que, digamos, ya estamos. Ya esta oportunidad, decíamos, no la podemos perder. ¿Sabés qué se juntó? Primero, el presidente Mangano era un fenómeno. No se metía con el fútbol y lo hizo grande al club. Vino un técnico sobre el día que no. Y justo agarra una camada, justo se dio una camada, de seis, siete, ocho jugadores de la misma edad. Entonces, se juntaron varias cosas. Y llega este momento que te ves en una final con Racing en cancha de San Lorenzo. Uno está hablando de la Copa, pero... Sí, sí. Lo principal fue eso. Eso nos ayudó mucho a nosotros... A creer en el equipo. Claro. A sentirnos que podíamos hacer cosas. ¿Por qué todos los días acá en el club? Caminando para un lado, a los tres. ¿Por qué todos los días acá? Sí, cuidamos. Acá hubo 45.000 buenos patrimoniales, que eran socios patrimoniales. 45.000. Y otros 40.000 o más, que eran los socios de toda la vida. Y nosotros estamos acá porque... Yo salgo de mi... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa importante que a mí me pasa. Yo salgo de mi casa para ir a la casa de mi hija, que vive del otro lado de La Plata. Y si salgo inconscientemente pensando en otra cosa, agarro para el canto. Después me doy cuenta y doy vuelta y me voy para el otro lado. Y pasa, después. Y pasa, ¿viste? Acá nosotros estamos y estamos... Se bien, hablamos con los chicos, en algún momento, con los técnicos que por ahí hacen algunas preguntas, y los que cuidamos. Estamos atentos a ver qué pasa dentro del country. Estudiante viene a hacer casi todos los dos. Estudiante siempre en medio de comer. Estábamos en tercera división, que teníamos una beca. Hasta hoy, que ya tengo 72 años y llevo casi 60 en el club. Yo no diría que la segunda casa, sino compite en primer lugar con mi casa. Yo estoy mucho en mi casa, pero también estoy mucho acá. Acá, ¿eh? No, no. Como digo, estudiante, todo. Nacimos acá y estamos acá. Y seguramente vamos a morir acá, así que es... Es... Claro. Es mi vida, así que no hay nada, nada raro ni de otro mundo. Yo digo, mirá, la educación me la dio mi familia, mi mamá, mi papá. Pero la formación como persona y los valores me lo dio el club. Y la felicidad se acopla el club con mi familia. O sea, yo iba a la... Mi papá murió y yo iba a ganar, jugar en primera. Esto es la primera vez que lo digo. Iba al cementerio y hablaba en la tumba donde estaba mi papá. Y cuando murió, yo no era nadie, jugaban división inferiores, era un jugador más, pero fueron los delegados estudiantes. Eso me marcó, a mí me puso un sello clavado. Siete y media de la mañana de este jueves, y van a jugar aquí en Montevideo, Estudiantes y Palmeiras. Y en una mañana que es realmente muy fría, a temperatura de tres grados, estamos en el puerto de Montevideo. Este es el primero de los cuatro barcos que van a llegar de Argentina en esta mañana. En Ciudad de Formosa, que transporta mucha gente, muchos simpatizantes de Estudiantes de la Plata. Con algunos de ellos, ya vamos a conversar. ¡Viva corazón! ¡Viva corazón! ¡Viva corazón! Y este es el grito que inunda el puerto de Montevideo. ¡Viva corazón! ¡Viva corazón! Rescó a venir las pelotas entregando para Ferrari. Ferrari avanza libre de adversarios, pero sin velocidad. No quiere irse el marcador. Tira hacia adelante. Malvernas preparado. No movió la salida de las pelotas, Rinaldo. Juega inmediatamente para Pachamé. ¡Vamos! ¡Achaca el equipo argentino! Pachamé completa el pierdo de un hombre, se acerca al área. Va jugando la pelota a peligro de gol. ¡Entrando Flávez! ¡Ribaudo tirado! ¡Gol! 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 ¡Gol argentino, Ribaudo! ¡Gol! ¡Gol de estudiante de la Plata, Ribaudo de Zurda! ¡Estudiante de la Plata 1, Palmeira 0! ¡Exactamente a los 13.30 del primer tiempo! ¡Estalló el centenario de emoción! ¡Entra en campo de estudiante! ¡Flore lo persigue! ¡Pone el pie bilardo y rebota! ¡Baja de Mildaguía! ¡Toca hacia atrás cuando Conigleau lo marcaba! ¡Tarés tocando para Ferrari con pase lateral! ¡En largo a media altura hacia adelante! ¡Preparado el tucumano Medina! ¡Remata violentamente! ¡Carga Verón! ¡Ataca Verón! ¡Peligro de gol! ¡El Ude! ¡Dale el arquero! ¡Peligro de gol! ¡Va a tirar! ¡El Ude el arquero tiró! ¡Gol! 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 ¡Gol de estudiante de La Plata! ¡Verón! ¡Verón exactamente a los 36.30! ¡Estudiante de La Plata 2, Palmeira 0! ¡Eludió al arquero y le dio con la derecha! ¡Estudiante de La Plata 2, Palmeira 0! ¡Estudiante de San Paco de La Copa! El 16 de mayo de 1968 Hace ya 48 años Le ganamos 2 a 0 al Palmeiras de Brasil En el mitológico Estadio Centenario de Montevideo Y así ganábamos la Copa Libertadores de América Por primera vez en nuestra historia Habíamos llegado a la final de esa copa Luego de haber dejado en el camino A equipos importantes Con disciplina, humildad, temperamento Y una concepción del fútbol novedosa Repleta de sacrificio, trabajo Y planificada hasta el último detalle Por el gran Osvaldo Subeldía Nos fuimos superando corajudamente Cada etapa hasta llegar a la final No fue fácil Pero teníamos un objetivo conjunto Que fue forjando una camaradería En el que cada uno de los miembros del plantel Era el guardián de su compañero Un grupo franco donde todo se decía de frente Y donde el ideal de alcanzar la gloria Copera Esa gloria, Copera Fue como un refuerzo al profesionalismo Que de por sí tenía cada miembro del grupo Como decía el zorro Subeldía Había que jugar con la mente El tórax Y el alma Nadie nos regaló nada Nunca La prensa empezó a pegarnos duro Ya que la venta de ejemplares disminuían Y comenzaron a tildarnos de antifútbol Tan solo por jugarnos por nuestros sueños Y por conocer detalladamente el reglamento Tenía que demostrar hasta dónde se podía llegar Con trabajo, con entrega Y con la clara estrategia de dejarlo todo Por un triunfo Primera final en La Plata Íbamos 1 a 0 Abajo Y faltaba poco Para el final cuando Una genialidad maradoniana de la bruja Verón Puso el empate Y a los pocos minutos Eduardo Bocha Flores colocó el 2 a 1 definitivo En Brasil perdimos 3 a 1 Así pasábamos a el partido definitorio En Montevideo, Uruguay Miles de pinchas coparon el estadio Centenario A los 13 minutos Ribaudo mete un zurdazo increíble Para empezar a soñar Delira la noche montevideana Faltando 10 minutos para el final Llegada Llega el segundo Gracias a otra maestría de Verón Que deja desparramado al arquero del Palmeiras Y queda solo para tocarla al arco Golazo Ya está Final del encuentro Y estalla el Centenario Ni nunca antes Ni jamás Después Tan repleto de hinchas argentinos Como esa noche Estudiantes de La Plata Con sacrificio Templanza Convicción Y fútbol Y fútbol Es el nuevo dueño de la Copa Libertadores de América Una conquista trascendente Más que merecida Para ese grupo de guapos Que entendió Que lo colectivo Vale mucho más que lo individual Y para ese revolucionario del fútbol Artesano De la escuela pincha Que construyó a ese equipo Con el material Con el que se construyen los sueños Y nunca dejó de creer en él Don Osvaldo Subeldía Ahí están Ahí estaban nuestros héroes Dando la vuelta olímpica Diciéndole al mundo Que la gloria no pertenece Solo a los poderosos Que los humildes También tienen derecho a la alegría Contra todo Y contra todos Conmueve ver la avenida 18 de Julio Del centro montevideano Inundada de almas rojiblancas Uniendo sus voces roncas Con quienes festejan en 7 y 50 En un cántico tan simple como entrañable Que resuena en ambas orillas De ese río Más que nunca Color de león Pincha corazón Pincha corazón Salud campeones Gracias por llenarnos de orgullo Ayer Hoy Y siempre Conducto Y siempre Todo lo que más Lo que más